Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Valentino. Nombre masculino de origen latino. El significado de Valentino es, el que posee una fortaleza grande. Valentino tiene un gran sentido de la justicia y del deber. Posee una gran imaginación y siempre está dispuesto a cuidar a todos los que le rodean, tanto a familiares como amigos. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.